El ritmo de bum, el ritmo de bum bum El ritmo de bum bum El ritmo de bum bum Y cantar que siempre el mundo, todo el mundo quiere bailar Que pongan las mujeres solteras Porque el verano aquí ya llego y la fiesta la mongo yo Mamá dale, no te nunca se vuelva con el bum 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 El ritmo de bum bum El ritmo de bum bum El ritmo de bum bum Y me dediquen pa' jugar Y la gente trae a la niña Se goza en español Cuando el mundo lo baila Y las mujeres solteras Con las manos en el aire Vamos a darle sin curar Pa' que la fiesta no pare El ritmo del boom 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 Véganme que siente el fin Todo el mundo quiere bailar Y venga a las mujeres solteras Porque el verano aquí ya llego Y la fiesta la pongo yo Mamá, dale un minuto De cuerpo con el boom El ritmo del 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 boom